Todos en algún momento tenemos que contar una historia, todos tenemos un público o un sultán al que queremos conquistar, al que queremos transmitir una idea, pero ¿en qué no nos parecemos? En que no todos somos tan buenos contando historias, no todos tenemos ese talento tan desarrollado, pero ¿qué sí tenemos? El poder de la geografía, el poder de los Story Map, le ayudarán a contar sus historias. Así como Cherizai logró conquistar a su sultán, ustedes también logran involucrar e inspirar a su público.